Tras el fallo mundial experimentado por Microsoft en el aeropuerto internacional Jesús Tramperedo en Aguascalientes, reportó que sus propios sistemas informáticos no sufrieron afectaciones mayores. Sin embargo, las aerolíneas que operan en esa central aérea se vieron obligadas a interrumpir sus trámites digitales, obligando a los pasajeros a realizar el check-in y la documentación de manera manual. A pesar de este inconveniente, las autoridades aeropuertarias confirmaron que no hubo contratiempos ni vuelos cancelados con origen en Aguascalientes. El impacto del fallo también se extendió a otros sectores. Sin embargo, los sistemas bancarios y servicios públicos esenciales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, no reportaron afectaciones significativas en sus operaciones, lo que aseguró que los servicios esenciales continuarán disponibles para el público sin interrupciones. Los pasajeros en el aeropuerto internacional Jesús Tramperedo pudieron continuar así con sus planes de viaje sin mayores inconvenientes. La respuesta de los procedimientos manuales implementados garantizaron que las molecias para los pasajeros fuera mínima. Con edición de Óscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.